bienvenidas y bienvenidos al apps up 2021 oficialmente huawei anunció la convocatoria para su hackathon a nivel mundial que cuenta con un millón de dólares en premios divididos en cinco regiones para américa latina hay una bolsa de premios de 200 mil dólares que se dividen en siete categorías mejor app mejor videojuego mejor app de impacto social premio tech women's para mujeres en tecnología mejor innovación hms core mejor cobertura de todos los escenarios y mención honorífica así que no se pierdan esta gran oportunidad de desarrollar aplicaciones de gran impacto para sus comunidades ciudad en la región o para sus empresas al mismo tiempo que te puedas ganar uno de estos fabulosos premios nos vemos